El mundo que tal Ya estamos listos para Halloween Y yo me he pintado una raja Y a tomar por culo Aquí viene la poli ¿Qué te parece lo que ha pasado? Hijo de puta Esto es la guerra Estas son nuestras armas Ya ha salido la policía Así que nada, seguimos con lo que teníamos haciendo Oh, oh, oh Ten a mi voz una poquita más Mi coño Ha ganado Caos Ha ganado Caos Yo lo he visto con estos ojos de bebé Os presento a mi mujer Soy Hada la guapa Hada la chica lana, es una super heroína Ya hemos comido Mi ciudad Os encantará Todo el mundo sabe que algo va a pasar Este coche es bipolar Según los miras Está triste o contento Es un césped muy real Cuando me junto con esta gente parece que vamos de quedada Porque solo se ven vloggers por aquí Porque tiene el pelo naranja Y yo ya no tengo el pelo naranja, mira ¿Tú qué vas a tener? ¿Qué vais a hacer? Uno carrero Hay que ser un imbécil Tres Dos Uno Uno El perro tiene vicio ¿Cómo puedes ir tan rápido? En serio Y por cosas como esta, existen programas como Jersey Shore Mi rodilla Y todo que ríes Hemos estado en una tetería Y al terminar de la tetería Pues yo me he venido para mi casa Y me han llamado estas señoritas Diciéndome que se han quedado en la calle Que si tenía un techo en el que cobijase Me va a dejar su ropa Huele a caos Huele a caos Vamos a dormir los tres juntitos en esta cama tan pequeña Pero en verdad no Sí, achuchaditos 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 Caos en medio Buenas noches Cabezazo Hoy vamos a una fiesta que va a preparar Churi de Halloween Y hemos estado toda la tarde Churi Luz, Frankie, Marilolista y yo grabando un vídeo Para mi canal principal Que si no lo subió ya lo subiré pronto, supongo Con los limones Luchamos juntos contra el bandero Por la Unión Europea No, no, no llega Qué hilo Es igual que la pared El mismo Taz El mismo Taz Si se va Se va ya Que se va ya Que se va ya Está lavando todo Que no está lavando No, tengo ahí un nudo Tengo ahí un nudo Tío Buenas noches Hemos terminado la fiesta de Churi No sé qué hora es Las 7 de la mañana 7 de la mañana Y... Mientras la gente se va a dormir Me pone a editar el vídeo Que se supone que vais a ver en... Que habréis visto ya Este Buenas noches Vosotros que podéis dormir Y esta mañana nos hemos despertado todos A las 12 No era muy digna Estoy en el suelo Y mi padre se ha encontrado a este elemento Durmiendo en el suelo Porque él quería En el libre de CD Es cómodo Y fresquito Albóndigas Almóndigas Albóndigas Que son buenas siempre Almóndigas Albóndigas Sí Están discutiendo sobre albóndigas No... Me estoy inventando Estamos en la casa de Per Artuki Os suena lo mejor Por fin he llegado a casa Y esta noche voy a dormir Porque llevo ya... Tres noches... Bueno... Sí... Tres noches sin dormir casi Y... Bueno... Es la primera vez que hago un vídeo resumen de... Tantos días juntos No sé si os habéis aburrido O si lo habéis visto entero Si lo habéis visto entero Comentad... Palmera Vale... No me lo tengáis en cuenta Tengo muchos sueños Necesito dormir Acabo de llegar y he estado mirando vuestros comentarios En el último vídeo que he subido De... Mente traicionera Y de verdad... Será porque ahora estoy cansado O no sé Pero... Quería daros las gracias Porque últimamente en Youtube veo... Veo los vídeos de la gente Y veo que hay mucho troll Y muchos comentarios negativos Y... No sé... Muchas ganas de dar por culo Y sin embargo vosotros Siempre me estáis dando un montón de apoyo Y veo que... Con cada vídeo me vais animando más Y no sé... Me alegra un montón Creo que hay... Buen rollo ahí en el canal No sé... No sé explicarme Y... No sé... Me apetecía deciroslo Ha habido gente que... Ha... Entendido... Pensado... El... Mensaje subliminal del vídeo El caso... Que ya está... Que no quiero decir... Mañaría... A esta hora de la noche Después de tantos días grabando No sé cómo despedir el vídeo Baaah